No me mires así, no te me pegue que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Que nunca ando, rrr, vamos a parar Pienso como un maniquí, voy derechito hacia ti Ven, ven, que te quiero, my friend, me chupo los dedos Pienso como un maniquí, voy derechito hacia ti Ven, ven, que te quiero, my friend, me chupo los dedos No me mires así, no te me pegue que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Que nunca ando, rrr, vamos a parar Fuck, wait Alienígena, fuera de este planeta Siempre hago lo que quiero, así la gente me respeta No me saques la trompeta Que la toco, te hago un solo, que te volará la jeta Ey, coge la libreta Aquí tengo la receta pa' que rompamos la dieta Tú no pares, tú no pares hasta que te pida paleta Hasta que te pida paleta Oh, oh Oh, oh No me mires así, no te me pegue que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Que no tan linda, rrr, vamos a parar Oh, oh Oh, oh No me mires así, no te me pegue que te choco Voy pendiente de comerte con las manos, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Rrr, pa' un parejo Ella quiere reventarlo, ella quiere reventarlo Yo te cuesta pa'l reloj 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 Gracias.